Roy Tuñón nos pidió hablar sobre cómo los panameños dejamos todo para el último minuto. Pero quise llevarlo más allá y hablar sobre cómo es el panameño en general. Mi nombre es Yaturi, Yaturi Yamile, Yaturi Yamile, Yaturi Yamile. La mayoría de los panameños tenemos una opinión bastante pobre de nosotros mismos. Bueno, en realidad no sobre nosotros mismos, sobre los demás panameños. Porque cada quien señala al otro, pero nadie se identifica para nada con la opinión que tiene de los demás. Para empezar, creo que es importante definir qué es lo que llamamos el panameño. Cuando hablan de panameño, hablan de gente así como yo, pero yo soy blanca, ¿sabes? Porque es la gente así chombita, esa gente que viene de por allá de San Miguelito, de allá de Curundú, de allá de Pedregal y esos lados. Porque tú sabes que la gente blanquita, esa que vive por allá por Costa del Este, por allá por el Copo del Mar y por allá por Paitilla. Esa gente no es huagavivo ni nada de esa vaina. El panameño es la persona esa sobre la cual la mayoría se queja. Esa que nadie quiere dejar entrar a ningún lado y de la que nos burlamos en las redes sociales, en el periódico y en la televisión. ¡Esa fraca! ¡Cacos! Una encuesta que realizó el Panamá América, donde invitó a sus lectores a opinar cómo son los panameños, arrojó los siguientes resultados. Mi nombre es Yasturi, Yasturi y Avilé. Impuntuales. ¡Chucha, qué solazo! ¿Qué hora es? ¡Oh! ¡Es esa hora! ¡Esta mierda no sonó! ¡Chucha, madre! ¡Calla la vibra! ¡Buenos días, licenciada! ¿Cómo estás? No, mire, lo que pasa es que me agarró tremendo tranque. Pero ya yo estoy aquí cerquita de la oficina. Yo creo que como en media hora llego. ¡Bochinchosos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Chucha, qué fue lo que pasó ahí! ¡Ey, espérate, espérate, espérate! ¡Ey! ¡Ey, aguantan, bebé, chucha! ¡Ey, ey! ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¡Cuenta, cuenta! Egoístas. Los escándalos por malversación de fondos y bienes públicos han sacado a la luz testigos claves que vinculan desde ex directores y ministros hasta el expresidente Ricardo Martinelli. Mentirosos. ¿Todo en mi chucha estabas? Llevo media hora esperándote. Ay, man, yo llegué temprano, pero es que no había parking. Llevo como media hora dando vueltas en ese fucking parqueadero tratando de encontrar dónde pararme. Yo llegué a tiempo. Ya había buco parking. ¿En serio? Ara, ganes. ¡Buenas! Caja cerrada. ¿Qué? Por favor, pase a la otra caja. Pero si yo llevo siendo esta fila dos horas. Hora de almuerzo. Pero si son las once y media de la mañana. Pase a otra caja o espera que yo regrese. ¡Ah, chala! Parranderos. Y juega vivo. Y juega vivo. Un país es la suma de sus habitantes. Es muy fácil sentarnos a quejarnos sobre la corrupción, el juega vivo, la impuntualidad. Todas esas cosas que no nos gustan. ¿Qué les parece si hacemos algo a manera de juego? Escojamos una cosa. Una sola cosa de la lista que nosotros hagamos. Por supuesto, para esto hay que ser honestos. Y comencemos a cambiarla. Y cuando ya hayamos logrado esa, que no va a ser de la noche a la mañana. Agarramos otra y así. Yo en estos momentos estoy trabajando en las cinco. Porque a veces me cuesta mucho forzarme a mí misma a hacer las cosas que tengo que hacer. ¿Qué te parece mi idea? ¿Cuál vas a agarrar tú? ¿Qué otras cosas te parece que podemos hacer para crecer juntos como país? Te invito a compartir tus ideas en los comentarios. A dejar de quejarnos y comenzar a trabajar juntos para construir un mejor Panamá. Hasta la próxima.